Bienvenidos a El Salvador, bienvenidos, saluditos, saluditos hermanos, saluditos Chile presente en El Salvador, en Concepción de Taco, bienvenidos Recuerda esta noche venimos disfrutando, bailando con Orquesta Platinum y la Orquesta Nueva Sancre Morena para disfrutar y bailar en la noche del carnaval navideño Saluditos especiales, a usted que no crea, a usted le aseguramos la invitación para que se venga a disfrutar con nosotros Aquí a El Salvador, especialmente a Concepción de Taco Así que saluditos muy especiales, hasta allá donde lo están viendo, saluditos muy especiales Hasta Chile, hasta Chile se va, ¿eh? ¡Gracias!